Estados Unidos ha reafirmado el apoyo al ejército de Guatemala. De esto y más nos cuenta todos los detalles Samuel Orozco, nuestro compañero periodista que se encuentra a bordo de la unidad móvil. Vamos contigo, Samuel. Adelante, por favor. Televidentes, muy buenas tardes. Y es que en los últimos días se han estado realizando diferentes actividades con el ejército de Guatemala. Una de ellas, recordemos, que fue el día del Caimil. Sin embargo, no solo aquí en nuestro país se están llevando a cabo, también internacionalmente hablando. Y nos trasladamos hacia una situación que se está dando en los Estados Unidos. Precisamente hace pocas horas acaba de llegar una delegación a Guatemala. Y estamos hablando de que no solo se intercambiaron opiniones, sino lo que nos han dicho ya que también se reconfirma el apoyo para el año 2017, tanto en entrenamiento como en el tema de la utilización de equipo. Sin embargo, estamos hablando de temas de desastres naturales, protección de fronteras y el involucramiento de la mujer en el ejército de Guatemala. Por ello, se encuentra conmigo el general Juan Manuel Pérez, jefe de Estado Mayor, para que nos abonde estos detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, es una semana muy productiva. Definitivamente los Estados Unidos, Arkansas es el estado amigo, el estado socio, el estado hermano de Guatemala. Y pues una vez más se confirma ese apoyo para precisamente el intercambio de experiencias en la protección de la frontera, de igual forma el intercambio de experiencias en temas de desastres naturales, ayuda humanitaria, y también el tema de la apertura al género, a la mujer. El tema de la mujer es muy importante y precisamente Estados Unidos nos apoya mucho en ese sentido. General, si lo tuviéramos que ver desde esta forma, ustedes tienen el acercamiento en los Estados Unidos, donde ellos les han patrocinado la llegada de la delegación de aquí, pero si esto tuviera que pagarlo Guatemala, son miles de dólares recibir estas capacitaciones, si tuviera que pagarlo. No, definitivamente, pues de verdad yo le digo, es un beneficio para la población guatemalteca. Y digo, un beneficio para la población guatemalteca porque al final la protección fronteriza, vamos a hacer mejor las estrategias, la efectividad de la protección fronteriza para precisamente restarle espacio a las mafias, al crimen organizado. De igual forma, el tema de ayuda humanitaria, también pues estrechar y hacer mejores alianzas, mejores estrategias con otras instituciones. Y definitivamente, pues esto es auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, al que pues quiero agradecer una vez más ese apoyo que ellos nos brindan. Y pues como le digo, esa sociedad, esa amistad se mantiene y se confirma y se solidifica cada día. Termino con esto, General. Me llama la atención el rol de la mujer en el ejército. Sí, definitivamente. Pues en las Fuerzas Armadas el rol de la mujer es muy importante. Nosotros le estamos dando una especial importancia, una especial atención el tema de derechos humanos. De igual forma, la capacitación. Estados Unidos en esta ocasión pues está en la disposición de cooperar con nosotros para enviar delegaciones, comisiones para apoyarnos. Y de igual forma que nosotros enviemos soldados, especialistas y oficiales para que se fortalezca esa capacitación. Muchísimas gracias, General y Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, esto quiere decir que primero, pues no se gastaría ningún solo dólar en recibir esta capacitación. Recordando, tres puntos importantes. Capacitación para la protección especializada en fronteras que inicia en el mes de marzo. Y luego sería el tema de los desastres naturales. Sabemos de que el ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros, una de las últimas experiencias a Cambray, al mismo tiempo el involucramiento de la mujer. Regreso al estudio principal. Buenas tardes.